Soy Jesús Moreno Niño y esto es una producción de Banco de Datos del Venado Corablanca, Tierra de Venados y Servicios Veterinarios KC. Amigos, hoy quiero compartirles una buena, una muy buena noticia. Les comento rápidamente que el diputado Daniel Omar González Garza, del Distrito Electoral 21, que forma parte de la 76ª legislatura representando al Partido Acción Nacional, pues presenta una iniciativa para promover el turismo cinegético en Nuevo León. Es hasta donde entiendo la primera persona, el primer legislador, el primer diputado que está a favor de la actividad. Anteriormente hemos encontrado que la cacería, que es una actividad eminentemente conservadora, eminentemente benéfica en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Pues ha sido denigrada y maltratada por estas personas del Partido Morena. Esta persona que ven ustedes aquí, Eugenio Hernández Pérez, pues fue la que mató, así lo puedo señalar, que mató a más de mil animales al quitárselos a los circos. ¿Dónde están? Nadie sabe, ni Profepa, ni Partido Morena, ni Partido Verde Corojita, saben en dónde quedaron esos mil animales que mataron entre ellos. Acá está Ambrosio Gachús, que pretende prohibir la cacería. Monreal, que también con su ley de bienestar animal, también por el Partido Morena, pues ataca continuamente. Y esta persona, este personaje del Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, el senador violento. Todos ellos han sido personajes nefastos, pertenecen al ámbito de legisladores, unos como senadores, otros como diputados. Pero la verdad, su participación siempre ha sido hacia abajo, condenando algo que quizá ignoran cómo se maneja. Debo decirles que las sumas están cumpliendo 25 años, 25 años, se iniciaron en 1998. Han sido muy exitosas en el rubro ambiental. Pues hoy en México hay más fauna que hace 25 años. Cualquier persona que tenga, vamos a decir, más de 40, 50 años, lo sabe perfectamente. Hace 25 años atrás, y más aún, allá por los años 1980, 1970, no se diga, prácticamente no había fauna allá en México. Porque hay las razones, vamos a dejarlas de lado. Pero cuando entran las sumas, cuando se promueve la actividad cinegética, las poblaciones se elevan. ¿Por qué? Simplemente porque se le dio valor, un valor económico a la fauna. Eso generó una conciencia, un respeto y sobre todo un interés. Si estoy invirtiendo en algo, espero tener algún resultado. Y el resultado ha sido muy favorable en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Las sumas generan muchos empleos en municipios rurales en donde hay muy poco trabajo. Evitan la migración de la gente del campo a las grandes ciudades y fortalecen la economía regional. Pues simplemente, ¿por qué? Porque si el rancho está en cualquier municipio de Nuevo León o del noreste del país, pues ahí se hacen compras que normalmente no se darían si no existiera esa huma. Entonces, en lo económico las sumas son muy favorables. Y otro aspecto, donde hay fauna, las sumas han generado un mejor precio por hectárea en los terrenos rurales en donde hay vida silvestre. Eso genera plusvalía. Eso genera un mejor valor para los terrenos en donde hay fauna. Pero injustamente, injustamente lo remarco, en estos 25 años las sumas han sido totalmente ignoradas por el gobierno del estado de Nuevo León. Así de simple. Sí, claro, pues se da la regulación administrativa que se tiene que dar, la cual se maneja perfectamente bien. Ahí no hay ningún problema. Parque Silvestre realiza de una manera excelente su trabajo. Pero existen muchos frenos económicos, sociales, políticos, que limitan mucho el verdadero alcance de las sumas. Pero hoy, hoy el diputado Daniel Omar González Garza, quien también fue alcalde en Sabina Hidalgo, da el primer paso para la dignificación, para una auténtica dignificación de la cacería en Nuevo León. Recuerdo, espero no equivocarme, cuando se hace alguna de las sesiones del torneo llamado Ruta Norte, me tocó conocerlo ahí en Sabinas. Es una persona muy sencilla, una persona joven, con mucha visión y sobre todo, es gente que sabe la importancia que tiene el desarrollo cinegético en las comunidades rurales. Entonces, acá en el Nuevo León, del New Shoring y de tantas cosas más que nos están diciendo hoy, pues estamos embobados con Tesla, pero recordándoles que mucha gente que vive a 100, 150, 200, 300 kilómetros de Monterrey, pues no podrán disfrutar de esos beneficios. El beneficio hay que darlos allá en sus municipios rurales donde ellos están. Amigos, esto es todo, felicidades al diputado Daniel Omar González Garza que tiene una excelente iniciativa, ojalá y encuentre el respaldo que merece ese tipo de iniciativa y espero que no sea el único legislador que enfrente ese camino de la dignificación de la cacería de Nuevo León. Muchas gracias por su atención, soy Jesús Madero Niños, amigo. Gracias. Gracias.